Son las seis de la mañana y cuarenta y cinco minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Saludamos a don Fernando Serrano, nos escribe, saludo a todo el equipo de trabajo full sintonía desde el municipio de Saravena. Un saludo don Fernando Serrano que está en sintonía a través de la agenda informativa. Y a las seis y cuarenta y cinco minutos de la mañana seguimos con más información a través de nuestra agenda informativa. Y hablamos con el secretario de Gobierno Municipal de Arauca, César Valderrama, sobre el tema, la emergencia que se presentó domingo y lunes festivo en Arauca capital, donde el río Arauca superó la cota máxima, también sobrepasó parte debajo del puente internacional. También se presentó en el sector de brisas del puente. Allí se presentó también, les tocó, como se dice, trabajar en conjunto con la comunidad para evitar que el río Arauca se desbordara por este sector en la capital del departamento de Arauca. Dijo que entre conjunto con organismos de socorro, comunidad general, hicieron este trabajo. También habló sobre el tema del censo que se está realizando en las familias damnificadas en la capital de Arauca para subirlo al sistema y así poder obtener las ayudas del Gobierno Nacional. Y que se están cumpliendo con los compromisos adquiridos entre la alcaldía de Arauca y las familias que manifestaron en la plazoleta de la alcaldía, que también se está trabajando en conjunto con la comunidad para los albergues, donde fueron ubicadas algunas familias de varios sectores de la capital araucana que prácticamente tenían el agua a la cintura, pero que se está cumpliendo, que no es fácil, pero que hay que tener un poco de paciencia. César Valderrama, secretario de Gobierno del municipio de Arauca. Sí, correcto. El señor alcalde dispuso el equipo de trabajo, asistimos al sector de los bomberos, el secretario de Gobierno, el secretario de Agricultura y, por supuesto, el personal del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres del municipio. Asistimos allá al sector de Bajo el Puente porque por la creciente del río se estaba penetrando el agua por dos o tres sectores hacia Díaz al asentamiento de Brisas del Puente. Efectivamente se lograron conseguir dos volquetadas de arena y los costales, casi cerca de mil costales, que fueron dispuestos, llenos y se ubicaron en los dos o tres sectores que vimos que el agua eventualmente estaba penetrando hacia ese sector. Sí, se pudo atender afortunadamente. Hoy les podemos decir que ya la cota en Arauquita desde ayer viene bajando el río más de un metro. Luego ya creo que eso se viene observando en el río aquí en Arauca que ya ha bajado bastante el río. Entonces eso pues va a mejorar las condiciones que se venían presentando desafortunadamente este fin de semana. Se ha venido atendiendo el llamado de la comunidad, secretario. Han podido conseguir albergues, localizan compromisos, han atendido con la entrega de costales, de diferentes rellenos. Eso indica que la comunidad ha sentido el respaldo por parte de la administración. Sí, uno quisiera, Wilmer, que fuera todo mucho más pronto y más rápido, desde luego porque son calamidades y desde luego que uno observa a estas comunidades y efectivamente hay muchísimas que están en una situación bastante compleja por el agua, por el nivel del agua. Desde luego la administración, el señor alcalde, nos ha dado claras instrucciones de que atendamos de la mayor celeridad y prioridad todos los compromisos que se adquirieron en la reunión que se hubo hace unos 15 días ya casi y hemos venido cumpliendo. ¿Qué nos falta ahorita? Ya estamos esperando el tema de la alimentación de los mercados. Creo que esta semana ya se van a disponer los mercados necesarios pues para entregar en donde se montaron los albergues y poco a poco pues seguir cumpliendo con estos compromisos. Estamos cerrando ya hoy o mañana el tema del registro de todos los administrados en el RUT, que es el registro único de administrados, la plataforma que maneja la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de tal suerte que con base en esa información que ellos tengan y consoliden, pues lo más pronto posible nos puedan estar llegando los apoyos humanitarios que la misma Unidad Nacional despliega para atender estas eventualidades. Que esperamos sea lo más que se pueda, seguramente no va a llegar a atender el universo total de los que han sido ingresados en esta plataforma, pero esperamos que sea lo más que se pueda y conjuntamente con el apoyo que ha venido dando la gobernación de Arauca y por supuesto nuestra alcaldía, la administración municipal que ha hecho un esfuerzo muy importante para tener los recursos y atender esta, de manera de aprovechar esta atención, pues logremos abarcar la gran comunidad y desde luego esperar que el río no crezca, no crezca, ustedes saben que el mes de julio es bastante complejo, pero esperamos que se mantengan los niveles que no permita que haya mayor desbordamiento y por supuesto inundaciones en este sector de la ciudad. Bueno, ahí estaba César Valderrama, secretario de gobierno del municipio de Arauca, dando a conocer lo que se está haciendo para mitigar la ola invernal en la capital del departamento de Arauca. Dijo que no es nada fácil, es un poco complejo, pero que hay que tener paciencia debido a que el gobierno municipal no cuenta con los suficientes recursos, también con el suficiente personal, pero que se hizo un trabajo en conjunto con los organismos de socorro, también con la comunidad y se logró evitar que el río Arauca se desbordara.